Soy Iván, ese es el desafío del día 17. Día 17, de la primavera de vuestra vida, en el nuevo mundo. Segunda de la nocturna. Os pilla durmiendo algunos este suceso. Un mal pero un... Ahí. Vale, el ángulo me fastidia para leer. Un malo pero muy mal día. De frío, mucho viento y olores asquerosos venidos del cielo. Un día gris de mucho trabajo, de mantenimiento y alboroto en vuestro hogar. Wolf Stalien. Aún así, os lo pasasteis muy bien molestándoos unos a otros. Mientras os esforzabais por tenerlo todo listo antes de la noche. Pero bueno, al caer la noche no trajo reposo. Sino unas nubes que bailaban naranjas en la oscuridad. Una niebla del mismo color. Arras de suelo. Que introduciéndose poco a poco en vuestro hogar. Aparte que olía fatal. Los más cercanos a estas, que les costaba más respirar. Son tóxicas. ¿Qué acción emprendéis? Y bueno, esto representa que es una especie de niebla. Y bueno, hasta otro vídeo.